¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Volvemos a la carga con otro repaso a las últimas novedades en el entorno de SpaceX. Nos llega información interesante tanto desde Boca Chica como desde Florida, y además contamos con un nuevo juguete inesperado. Así que no perdamos más tiempo y manos a la obra. El 27 de marzo, la NASA anunció de forma sorprendente e inesperada que SpaceX había sido la primera empresa seleccionada para transportar carga, experimentos y otros suministros a la futura estación lunar Gateway, en el marco del programa GLS, Gateway Logistics Services, o Servicios Logísticos de la Gateway, el cual le asegura a la compañía de Elon Musk al menos dos misiones a dicha estación. Nadie esperaba una noticia como esta en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que hace muy poco la propia NASA había comunicado que la estación lunar no era necesaria para llevar a cabo las primeras misiones del programa Artemis, lo que se interpretó como una congelación del proyecto e incluso como el inicio del final del mismo. No obstante, parece que la NASA ha querido dar un mensaje claro en el sentido de que la Gateway, que por otro lado es un proyecto internacional en el que intervienen varias agencias estatales, siga adelante. Lo interesante de este contrato, de que por otra parte se desconocen los detalles económicos concretos más allá de un presupuesto total de 7.000 millones de dólares, es que la entrega de los suministros por parte de SpaceX se realizará en un nuevo vehículo denominado Dragon XL, el cual además será lanzado a bordo de un Falcon Heavy. El nuevo vehículo será diseñado basándose en la Creo Dragon para poder reutilizar el mayor número posible de componentes y poder así reducir al máximo el coste de desarrollo. No tendrá la capacidad de transportar personas ni de retornar a la superficie terrestre, con lo que podrá maximizarse su capacidad de carga al no necesitar, por ejemplo, escudo térmico, motores Super Draco, paracaídas o sistema de soporte vital. El vehículo, de forma cilíndrica, debe ser capaz de transportar hasta 3.400 kilos de carga presurizada y una tonelada de carga no presurizada. Será capaz de acoplarse a la estación de forma autónoma y mantenerse allí operativo entre 6 meses y un año. Durante ese periodo podrá usarse como espacio extra para los tripulantes de la estación, que a buen seguro lo agradecerán sobremanera. Parece que SpaceX va ganando protagonismo en el programa Artemis de la NASA, lo cual son buenas noticias para la salud financiera de la empresa. Y además de rebote, el Falcon Heavy recibe dos nuevos encargos. A pesar de que la pandemia mundial que estamos viviendo está afectando a la mayoría de las actividades de la NASA, la misión de M-2 continúa adelante y en plazo para ser lanzada en la segunda mitad del mes de mayo. Esta misión es considerada crítica a nivel nacional, de ahí que se está intentando por todos los medios que no sufra retrasos a pesar de las difíciles circunstancias actuales. El pasado 31 de marzo, la agencia estadounidense informó que los astronautas Bob Benkel y Duke Harley habían realizado dos simulaciones completas del lanzamiento y acoplamiento a la Estación Espacial Internacional como entrenamiento para esta crucial misión. Estas pruebas se llevaron a cabo los días 19 y 20 de marzo en un simulador de vuelo de SpaceX y en ellas participaron los controladores de vuelo de la NASA desde el centro de control en Houston, los controladores de misión de SpaceX en Hawthorne y un equipo técnico también de la compañía en el Kennedy Space Center. Por otro lado, el 3 de abril se llevó a cabo un simulacro de evacuación de emergencia en el histórico complejo de lanzamiento LC-39A. Es curioso ver el sistema utilizado a base de tirolinas, poco glamoroso pero muy efectivo. Esperemos que no haya que hacer uso del mismo. Parece ser que el incidente acontecido en el último test de los paracaídas en la que resultó destruida una cápsula de pruebas y la anomalía en el funcionamiento de un motor Merlin que se apagó prematuramente en el último lanzamiento de la red Starlink, no van a provocar retrasos añadidos a la misión. Después de haber estudiado el origen de ambos problemas, parece que estos no están relacionados con aspectos del diseño, la fabricación, la fiabilidad o la calidad que pudieran afectar a la misión de M-2. Así que podríamos estar a menos de dos meses de volver a ver despegar una nave tripulada desde suelo norteamericano desde la época del transbordador espacial. El 31 de marzo se hicieron públicos los nombres de los dos astronautas que acompañarán a Victor Glover y Michael Hopkins en la misión CRIO-1 prevista para finales de este año. Por un lado, tenemos al astronauta japonés Soichi Noguchi de la agencia espacial japonesa HACSA y por otro al astronauta Shannon Walker de la NASA. Hay que recordar que, a diferencia de la misión de M-2, la misión CRIO-1 será la primera misión operacional a la Estación Espacial Internacional, lo que significa que en la misma viajarán astronautas que formarán parte de la tripulación oficial de la ISS. Esta será la primera misión espacial de Victor Glover, la segunda de Michael Hopkins y Shannon Walker y la tercera de Soichi Noguchi. Así pues, si la misión de M-2 va bien, quizá este año veamos dos misiones tripuladas de la CRIO-DRAGON, la segunda de las cuales, con cuatro astronautas a bordo, de los teóricos 7 que es capaz de alojar esta nave. Curiosamente, esta segunda misión tripulada quizá coincida con la repetición de la misión sin tripulación de la Starliner de Boeing, ya que la empresa ha anunciado que repetirá el vuelo a finales de año para poder completar las pruebas y evaluar el correcto rendimiento de la nave. Recordemos que la primera misión tuvo problemas en su primer intento, en diciembre de 2019, y no pudo alcanzar sus objetivos, principalmente el de acoplarse a la Estación Espacial Internacional. Podría ser la primera vez que coincidan en el espacio las cápsulas de SpaceX y Boeing. Por cierto, el 7 de abril concluyó la misión CRS-20, con un amenazaje perfecto en el Océano Pacífico de la última Dragon versión 1. Larga vida a la Dragon 2. Como siempre, el frente de SpaceX que más está dando que hablar se encuentra en boca chica y se llama Starship. La actividad sigue sin detenerse lo más mínimo, a pesar de la orden del juez del condado de Cameron de paralizar toda actividad no esencial con el objetivo de detener la expansión del dichoso virus. Parece, pues, que las actividades de la compañía en boca chica son consideradas en cierta manera esenciales. Así pues, la fabricación de distintas partes de los prototipos, el transporte de todo tipo de herramientas y materiales, la adecuación de nuevas zonas y la construcción de nuevos edificios es incesante. En estos últimos días, hemos podido ver cómo la nueva y prometedora estructura que se estaba levantando en la zona no estaba destinada, por desgracia, al ensamblaje vertical del cohete Super Heavy, como queda patente en estas imágenes. Más bien, parece un edificio permanente destinado a la fabricación de algunos componentes de forma más industrial y con técnicas de producción en serie. Como ya comentaba en el anterior vídeo de noticias, el prototipo SN3 avanzaba a toda velocidad y todo hacía presagiar que en pocos días veríamos acción con este vehículo como protagonista. Además, el 27 de marzo se filtraba un calendario tentativo según el cual se esperaba poder realizar una prueba de encendido estático seguido de un salto de 150 metros al estilo Starhopper, entre los días 1 y 8 de abril. Este salto utilizaría el permiso concedido en su momento por la FCC para el salto del Starhopper, que aún no había caducado. Si a esto le añadimos que dos días después se trasladaba el prototipo SN3 a la zona de lanzamiento y posteriormente se instalaba en la rampa, la expectación era máxima. Una vez en la rampa, los trabajos de preparación de las pruebas se intensificaron y se hicieron públicos un par de detalles muy interesantes. Por un lado, cortesía del propio Elon Musk, pudimos ver dos imágenes de la parte inferior del prototipo en las que podía apreciarse que habían instalado el tren de aterrizaje, consistente en seis patas hidráulicas que se desplegarían desde dentro hacia afuera en el momento de tomar tierra. No está claro que este sistema sea el definitivo y seguramente sufra cambios en los siguientes prototipos, pero era una clara señal de que estaba planeado que este prototipo levantara el vuelo. Otro punto interesante era que se habían instalado tres pistones hidráulicos, esos tubos amarillos que se ven en la imagen, que debían simular el empuje de los tres motores Raptor aplicando la presión equivalente sobre el cono situado en la parte inferior del tanque de oxígeno líquido. Esto indicaba que efectivamente querían equipar el prototipo con tres motores Raptor. El 2 de abril se realizaba de forma exitosa la primera prueba de llenado de depósitos a temperatura ambiente y el día 3 se empezaban a realizar las pruebas a temperaturas criogénicas con nitrógeno líquido. La primera prueba del día tuvo que abortarse debido a que alguna válvula estaba teniendo fugas al exponerse a temperaturas criogénicas. Esta incidencia se solventó rápidamente y ya entrada la noche continuaban las pruebas. A medida que avanzaba la noche, el tanque superior se fue cubriendo de la característica capa blanca de hielo condensado debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del tanque. Todo parecía transcurrir de forma nominal. Las válvulas tanto del depósito superior, el de metano, como del depósito inferior, el del oxígeno, se activaban regularmente liberando el exceso de presión cuando era necesario. Sin embargo, sorpresivamente, hacia las 2 de la madrugada el tanque inferior no pudo soportar el peso y colapsó, perdiéndose la integridad estructural y provocando que, segundos después, cediera toda la estructura y cayera al suelo de forma tan dramática como espectacular. No hace falta decir que saltaron todas las alarmas porque estaba claro que no se pretendía, o al menos no era la intención, poner al límite ninguno de los componentes. El objetivo de ese prototipo era levantar el vuelo por primera vez, no ser el objeto de pruebas destructivas. Y eso era preocupante. Aparecieron todo tipo de teorías y especulaciones. Que si había un claro fallo de diseño, que si alguna válvula había fallado, que si el control de calidad era muy deficiente, que si los trabajadores eran unos ineptos, etcétera, etcétera. Por suerte, el propio Elon Musk confirmaba dos días después que la causa del desastre no había que buscarla en un fallo de diseño o de fabricación, sino en un procedimiento de pruebas incorrecto, fruto del desconocimiento que aún se tiene del nuevo vehículo. Este error en la configuración de los comandos de la prueba provocó que la presión del tanque inferior fuera insuficiente para aguantar el peso del tanque superior, cargado de nitrógeno líquido criogénico, provocando el fatal desenlace. Descanse en paz SN3, larga vida al SN4. Como no podía ser de otra manera, los chicos de SpaceX ya están manos a la obra preparando el siguiente prototipo, el SN4. Parece ser que podrán aprovechar partes de la sección inferior del prototipo SN3, la denominada Thrust Section o sección de empuje, que resultó prácticamente intacta en el incidente y, de hecho, la zona de lanzamiento está siendo de nuevo preparada para la siguiente batalla. También hemos podido ver, gracias a tweets del propio Elon Musk, tres motores Raptor listos para ensamblar y una imagen del interior de un tanque de combustible, todo ello destinado al prototipo SN4. Visto lo visto, quizá en unas pocas semanas tengamos de nuevo un prototipo listo para una nueva explosión, perdón, quiero decir, para una nueva batería de pruebas y eventualmente un primer vuelo. Para finalizar comentar que hace pocos días SpaceX publicó la primera guía de usuario de la Starship. Para ser una guía de usuario de un vehículo tan complejo, seis páginas y una de ellas, la portada, no parece que den para incluir demasiada información. Si ir más lejos, la del Falcon 9 Falcon Heavy ocupa 72 páginas. Los chicos de SpaceX son conscientes de eso y ya indican en la propia guía que se trata de una versión inicial que irán modificando y ampliando con el tiempo. Por otra parte, desde el lado positivo, cuando una empresa aeroespacial publica la guía de usuario de uno de sus lanzadores, es porque éste se halla en un estado lo suficientemente maduro de diseño y construcción como para poder ofrecerlo a sus clientes en un plazo razonable de tiempo que suele estar entre 1 y 2 años. Así que aún hay posibilidades de que veamos el primer lanzamiento comercial de este vehículo en 2021. En la guía se habla de dos versiones de Starship, la versión tripulada y la versión de carga. Se entiende que la versión de tanque de combustible queda incluida en la versión de carga. Poco se habla de la versión tripulada más allá de que es capaz de alojar hasta 100 personas y que contendría cabinas privadas, grandes zonas comunes, almacenamiento de equipaje centralizado, escudo para soportar tormentas solares y una galería con vistas panorámicas al exterior. Sin duda dan ganas de darse una vuelta en este bicho, ¿no? En cuanto a la versión de carga, la liberación de la misma se realiza abriendo una compuerta en forma de concha de mejillón mientras que el adaptador que la sujeta, que podría ser compatible con el del Falcon 9, giraría lo suficiente para liberarla en un ángulo adecuado. También contaría con un mecanismo de rotación que permitiría liberar varias cargas diferentes en distintos momentos. Se detalla también el volumen disponible, siendo el principal un cilindro de 8 metros de diámetro por 8 metros de altura y 9 cilindros de un metro de altura con radios cada vez más pequeños a medida que nos acercamos al morro del vehículo, desde 7,7 metros de diámetro hasta 3,6 metros. Aún así existe la posibilidad de hacer uso de un volumen extra para cargas que requieran hasta 22 metros de longitud. En la guía se comentan diversos usos posibles, lanzar hasta tres satélites a órbita de transferencia geoestacionaria, poner en órbita toda una constelación de satélites de una vez, llevar a cabo misiones experimentales en las que la carga deba quedar acoplada a la nave y volver con ella a la Tierra, o capturar satélites en órbita que estén averiados o hayan quedado obsoletos y traerlos de vuelta a casa. La integración de las cargas se haría verticalmente en salas blancas, montándose en la cofia, la cual se mantendría en esta orientación en todo momento, tanto cuando sea instalada sobre la Starship como cuando la propia Starship sea instalada sobre el Super Gem. La cofia contaría con sistemas de comunicación y alimentación independientes que permitirían a los propietarios de las cargas monitorizarlas en todo momento. La guía también ofrece información sobre las aceleraciones laterales y axiales transferidas a la carga durante el lanzamiento, así como la intensidad de las vibraciones acústicas recibidas en diferentes frecuencias, que serían más intensas durante el encendido de los motores en el despegue y la rotura de la barrera del sonido. También se indica que podrían transferirse vibraciones en el momento de la separación de la carga, típicamente en el plano de separación de la misma. En cuanto a la capacidad de carga sin repostaje en órbita, vamos, lo normal en todos los lanzadores del mundo, no se ofrecen datos sobre la misma a la Luna o a Marte, y solo se comentan las más de 100 toneladas a órbita baja y las 21 toneladas a órbita de transferencia geoestacionaria. Es curioso que la capacidad a GTO sería superada por la del Falcon Heavy en modo no reutilizable, ya que este último podría enviar más de 26 toneladas, aunque dependerá también de las características concretas de la órbita con la que estén calculadas esas capacidades en ambos casos. Si tenemos en cuenta la capacidad de repostaje en órbita, en todos los casos la Starship supera las 100 toneladas de carga, una auténtica barbaridad que nos hace soñar con futuros lanzamientos espectaculares. De momento, muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, si tienes dudas o sugerencias, déjalas en los comentarios. Prometo leerlos todos. Hazme saber de qué te gustaría que hablara en el siguiente vídeo, lo tendré en cuenta. Y claro, si te gusta el contenido del canal, dale al like, suscríbete, dale a la campanita, etc. Eso me ayudará a crear más y mejor contenido. Adiós.